El día de hoy se ha hecho el lanzamiento de la vacuna contra la sarampión. Recuerden que esto se está haciendo a nivel nacional. Vamos a apoyar, vamos a hacer un trabajo en conjunto entre todas las organizaciones, donde es el distrito de Miralflores con la finalidad de poder llegar y vacunar a todos los niños de 1 a 6 años, en todos los centros de salud, y es completamente grande. Calculamos que en Miralflores tenemos alrededor de 4.500 a 5.000 niños entre 1 y 6 años. Entonces estamos invitando, exhortando a todos los padres de familia que hagan un esfuerzo con la finalidad de poder llevar a sus niños al centro de salud más cercano, que ahí nuestras enfermeras del sector salud nos van a tener con mucho cariño. ¿A partir de cuándo comienza la campaña? La campaña empieza el 15 de este mes y culmina el último día del mes de octubre. Prácticamente es un mes y medio. Va a haber personal especializado que va a tocar las puertas y va a hacer un barrido. Pero no esperemos a que nos toquen las puertas. Nosotros los padres de familia debemos ser responsables y poder acudir a los centros de salud, que en este momento no hay ninguna cola para poder colocar. ¿Van a visitar también los colegios, alcalde? Bueno, eso específicamente el sector salud va a hacer un recorrido determinado a los centros educativos. Va a tocar viviendas, van a esperar en los centros de salud con la finalidad de cumplir con el cometido. Ahora, alcalde, bueno, el día de ayer ha fallecido esta persona, esta primera incendio que se ha producido en Miraforales. ¿La municipalidad está apoyando a los familiares? Lamentablemente ha fallecido el señor Luis Castro, el día de ayer. Nosotros estamos apoyando en la medida de nuestras posibilidades. Hemos hecho las exoneraciones, el costo para el entierro en el cementerio. Estamos también colaborando con una deuda. Así mismo, quiero aprovechar la oportunidad que el día de ayer nos hemos constituido y hemos conversado con el general. Vamos a hacer un operativo. Un operativo en coordinación con la Policía Nacional del PNC. Y todos los que tengan que ver en esto con el sector de Malecón Chorrillo, donde están todas las batereras. Va a ser un operativo gigante. Lamentablemente, lamentablemente, por todos los hechos que están sucediendo, todos los negocios, sobre todo en ese sector que tienen material inflamable, tienen que estar al día con su certificado de defensa civil. Y no solamente al día, porque puede estar al día con su licencia, puede estar al día con su certificado de defensa civil, pero tiene que haber también una sensibilización por parte de la municipalidad hacia estas personas, a quienes nos vamos a sensibilizar y les vamos a hacer firmar un documento que han recibido la sensibilización cuando respondieron. En este segundo incendio que se ha producido, alcalde de Mirafrueles también, indican algunos vecinos que, bueno, la autorización de este local no tenía licencia de funcionamiento. Se había clausurado en el 2019 y que, pese a eso, seguía funcionando. ¿No se han hecho los operativos constantes? Es un local clandestino. Es un local clandestino que trabaja a puerta cerrada. Para nosotros es más difícil intervenir en un local a puerta cerrada, porque no podemos ingresar, pero sí es diferente cuando hay un negocio que tenga su licencia de funcionamiento que podemos ingresar. Lamentablemente hay muchos de esos negocios a la población que denuncien, ya sea verbal o ya sea por escrito, para nosotros poder intervenir. No queremos que ocurra este tipo de acciones. Es responsabilidad de los dueños que puedan tener material infalmable, madera, venta de gas, etc., donde está su familia. Entonces, eso más que todo es la responsabilidad de cada ciudadano. ¿Cuántos locales han detectado un chistón? Bueno, detectado, pues, ahorita, un local que nosotros tenemos conocimiento e intervenimos de oficio, ¿no? Entonces, hasta el momento tenemos uno o dos locales que en estos días van a tener que intervenir. Va a haber un barrido a nivel de todo el distrito. Hay veces la población y lo toma como un abuso, como que nosotros no dejamos desarrollar la actividad privada, el desarrollo económico local. Lamentablemente hay reglamentos y hay normas que tenemos que cumplir para evitar este tipo de acciones. El tema de los hidrantes y alcance, ¿se va a coordinar con SEDAPAR para que funcione en estado operativo? Bueno, se coordina porque finalmente los responsables son SEDAPAR. En ninguno de los casos ha faltado el líquido de alimento para poder subjugar un incendio. Han venido siempre, hay un trabajo coordinado entre las municipalidades. Al ver cualquier incendio, apoyamos cada uno por nuestras estrellas. Muchas gracias. Declaraciones de la calle de Miraflores, don Germán Torres. Germán Torres, no, en torno a lo que ha sido este tema de vacunación, así como también el tema del incendio producidos aquí, que ha indicado que es un poco complicado, ¿no? También supervisar a negocios que se encuentran en forma clandestina. Vete a la información, que bajo precios extra de la mañana volvemos con más información.